Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en World of Legends 2, en South Door Cauldron O South Door Cauldron, bueno, como ustedes quieran decirle, si, no bueno, sino bueno, con W ¿Qué vamos a conseguir hoy? El modificador legendario de granadas, el llamado Pandemic Pandemic, uy, que cosa más mala suena eso, ¿no? Sí Y aquí están viendo, vamos a empezar el camino, ¿cómo se llega? ¿Dónde hay que ir? Estamos en este mapa y vamos a hacernos el camino Fíjense, si cogemos y hacemos el camino de manera como lo estoy haciendo yo aquí Llegaremos al enemigo el cual la dropea ¿Y quién es el enemigo que la dropea, Manuel? El enemigo en cuestión es mortero Si no le suena mortero, es un enemigo que vamos a tener que encontrar, nos guste más o nos guste menos En la aventura, así que no hay que desbloquearlo con ninguna misión ni nada Aquí lo tenemos, el rey de la fiesta, el tal mortero ¿Cómo es este jefe? Es una mezcla de... No, una mezcla no, es literalmente una rata de estas mutantes ¿Y cómo es? Yo aconsejo contra él armas de fuego y también explosivas si se tienen Para quitarle el escudo, como es lo natural, pues armas eléctricas Es un jefe duro y lo malo, como vengo diciendo en todos los jefes No es lo duro que sea ese jefe en cuestión, es la gente o los secuaces que le rodean Pueden ser robots, otros bandidos o demás gente en general ¿Cómo se comporta este enemigo? Como están viendo Este enemigo, si nos alejamos mucho de él, empezará a lanzarnos con su mortero sus ataques Sí, son granadas que dentro de lo que cabe se pueden esquivar fácilmente Pero que si nos dan, nos van a quitar mucha vida y mucho escudo Así que hay que andarse con ojo con eso También, ven, si me acerco demasiado, usa la escopeta que tiene Y su velocidad de movimiento es la verdad bastante rápida Nos puede poner contra las cuerdas, parezca que sí o parezca que no Nos puede poner contra las cuerdas muy fácilmente, como aquí me ha hecho Así que no hay que tampoco subestimarlo Pero lo malo no es él, lo malo es, como vengo diciendo, es toda, todo, todo, todo lo que le rodea Los esbirros en general, como yo suelo decir Sí, demás bandidos y demás Por ejemplo, aquí el sepulturero este me traía por la calle de la amargura Estaba yo en serio, miren, ¿han visto? Es más, como siempre, la compañía que el propio jefe en cuestión Así que no hay que subestimarlos Una vez ya le cojan el truco y empiecen ya a coger Y a aprender cómo sortearlos a todos Pues nada, pero es básicamente cuestión de suerte Aparte por el camino también hay que tener mucho cuidado Porque nos pueden salir bandidos Y nos pueden hacer la vida muy difícil Y se lo están preguntando Manuel, ¿cuál es la probabilidad de dropeo? Como en todas las armas legendarias, o en casi todas La probabilidad de dropeo es bajísima Yo un 1% pongo como mucho Sí, la verdad es que me ha resultado difícil conseguirlo Pero bueno, aquí se los muestro Homing Pandemic Sí, en general, el Pandemic siempre sale en este efecto Es decir, sale y sale volando de una manera muy graciosa Pero a la vez, uy, mucho cuidado Tiene un buen daño Un buen radio de explosión Y la espoleta tarda 0 segundos Miren, propaga la enfermedad Ese es su mensaje Porque ese mensaje, Manuel Este modificador de granada solo sale Y se los digo Solo sale En efecto corrosivo Así que Solo contra enemigos blindados nos va a valer Aquí estamos viendo su efecto Miren, miren Se están quedando flipados Pues ahora, doble diversión El efecto es siempre Como estaba diciendo Va a ser siempre el mismo No lo hay en diferentes efectos Es decir La granada va a volar Se va a pegar un enemigo Explotará Ese enemigo pues Empezará a corroerse Y después de esa granada La granada al haberse pegado Y al haber explotado Suelta otras granadas Que vuelven a buscar Al mismo enemigo O a diferentes enemigos Los que estén más cerca Y los contagia De nuevo también Les echa el efecto Corrosión en lo alto Mira Lo están viendo ¿Verdad? La verdad es que Sí, es un espectáculo Ver esta granada Funcionando Por eso El lema de Propaga la enfermedad La verdad es que Sí, aquí me están viendo Solo estoy usando Las granadas Me están viendo ¿Verdad? Contra los robots De Hyperion Y lo están pasando Fatal, 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 fatal Sí En general Propaga la enfermedad La verdad es que Sí La El mensaje es bueno Y dentro de lo que cabe Es gracioso Y resume Resume muy bien Lo que es La granada en sí ¿Para qué clases Recomiendas Esta granada Manuel? La verdad Es que dentro de lo que cabe Para todas No No hay ninguna clase así Que prefiera yo Decirle Para esta sí Para esta no En general Para todas ¿Pero qué es lo malo? Que solo sale En efecto corrosión Es decir Según los DLCs Que tengamos Y en la zona En que estemos Pues nos va a servir Más O nos va a servir Menos Sí Así de fácil A lo mejor Ese es el punto flojo De esta granada Digamos que no vamos a encontrarle Mucha utilidad Enemigos blindados Un sitio donde salgan Muchos enemigos blindados Pues por ejemplo En la cárcel de Hyperion Que está seca De las Aquí en Opportunity Y todos los sitios Donde haya robots De Hyperion Arid Nexus Por poner otro ejemplo También En el comienzo De donde está el juego Firestone En todos los sitios Donde haya robots Como están viendo A la hora de atacar A humanos No vale para nada Este ingeniero Pues casi que no lo está notando Bueno Notar lo está notando Pero vamos No le hace Mucho Mucho efecto Miren Como ven El efecto Es lo que le digo La granada Sale volando Miren Me he salvado Gracias a la granada Explota la granada De ella salen Pequeñas granaditas Que vuelven a Caer sobre el mismo objetivo Lo persiguen O simplemente Pues cogen Y se van al más cercano Me ven No hace falta Ni apuntar con la granada Ella va Y busca el objetivo Recuerden Que si estas granadas Caen Las granaditas Estas caen al suelo Como se ven aquí Y nos ponemos en lo harto Pues la explosión Nos puede afectar A nosotros también De manera rápida Así que mucho cuidado Con eso Miren Por lo demás Es una gozada Y la verdad es que si La única pega Que le veo Es eso Solo sirve contra enemigos Blindados Porque Solo está en efecto Blindado Digo en efecto blindado Perdonen En efecto Corrosión Por lo tanto Esa es la pega La gran pega Así que nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos